Viernes 17 de marzo y estas son las noticias principales. Una orden de arresto pesa desde hoy sobre el líder ruso Vladimir Putin. La emitió el tribunal prepararse a la fuerza a niños ucranianos. Y la ha convencido y a pagar por control remoto los vehículos de clientes que no hagan sus pagos. Así comenzamos. Maite, interna, Maite. Qué gusto estar aquí contigo, Jorge. Igualmente, vamos con las noticias.